¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Pues bueno, en este video les traigo un entrenamiento de un jugador que posiblemente no lo tenga en su plantilla porque así viéndolo no... o sea, no tenía o no tiene para ustedes buenas estadísticas, pero si ustedes van a ver sus estadísticas, hablo de Berratti pues es muy, pero muy bueno con sus estadísticas así que vamos a hacerle su entrenamiento y a la vez su review de este jugador, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene a ver, su estilo, dominio de estilo de juego es en posesión, ¿ya? Organizador y como ven acá, miren, tiene control de balón 83 regate tiene 81, conservación de balón 84 pase raso 84 y pase bombeado 84 cosa que aún no lo entreno, ¿ya? aún no se entrena este jugador pues bueno, ahora vamos a ver lo otro también es que tiene entrada y agresividad que tiene 76 y 79, ¿ya? a ver, habilidades del juego la marciñez, amago, porta atrás y giro pase a primer toque pase a profundidad, pase al hueco centro en rosca, pase bombeado bajo picardía, entrada deslizante y capitanía, ¿no? pues bueno, vamos a entrenarle ya le hemos dado los puntos ¿ya? primero lo entrenan ¿ya? te da 3 de 10, creo ¿ya? luego le vamos a dar en progresión así que pues bueno vamos allá le vamos a dar a ver primero en estadísticas recuerden que tenemos que sobrar dos puntitos en paso le damos 11, gente 11 en velocidad de regate le damos 8 8 dexterity le damos 4 y en velocidad le damos potencia de tiro le damos 8 pues si defendiendo acá no defendiendo le damos 4 lo que resta, ¿no? te va a llegar a 93 impulsado te llega a 95 pero si tú dices impulsado me llega a 95 entonces puedo bajarle a 92 y de ahí puedo este se va a impulsar a 95 pues sí ¿ya? acá está mira el pase bombeado y el pase raso que está en 95 95 ¿ya? le vamos a bajar pero no cualquiera no le puedes bajar en paso ¿por qué? porque ahí está el truquito si tú le bajas en paso miren si tú le bajas en paso 10 miren cómo baja ¿viste? está bajando ¿viste? así que tú le tienes que dejar esto en 11 para que tenga lo que tiene sus estadísticas tenga bien lo que tú tienes que hacer es lo que no le baja mucho que es defendiendo ¿ya? defendiendo te da dos puntitos tienen 80 90 pues le bajas un hito más y ya está ¿ya? ahí está es organizador como dice no es delantero no es mp es organizador es un mc y tiene pase raso y pase bombeado muy bueno que te llega a 97 97 y este jugador me llega a 92 yo lo voy a hacer llegar a 92 y me voy a impulsar a 95 ya así que pues bueno lo voy a entrenar así recuerden que si quieren entrenarlo como yo lo estoy entrenando simplemente pongan pausa y ya y pues lo ponemos en posesión 99 ¿no? me sobra un puntito ¿eh? miren miren que me sobra un puntito pues lo podemos poner en defensa ya que le he bajado uno así que le voy a poner en defensa no me gusta ponerle en dos estilos dominio de estilo de juegos y pues como ven muchachos 95 papá 95 está bien entrenado este Berratti y pues tiene sus detalles del jugador a lo que yo me refiero o a lo que ustedes no se den cuenta es que control de balón tiene 91 regate tiene en sí también 91 porque se impulsa ¿no? más dos ya conservación de balón tiene 94 más dos sumenle a todo más dos pase raso 97 y pase bombeado 97 eso es lo de bueno de este jugador lo de lo que tiene ya lo otro es la agresividad para defender y pues bueno ahora sí vamos a ir al partidito que es lo que importa para ver cómo reacciona si tú ves ad víncula de mp es porque este jugador me funciona de todo pues no miren miren acá de todo ahí está todas las las posiciones que puede jugar pues bueno gente esta es una cuentita que recién la tengo así que la vamos a probar y delantero está Ronaldo así que pues bueno allá vamos listo muchachos estamos en el partido vamos a ver qué tal le va a Berratti en el partido ya recuerden que tiene pase raso 97 y pase bombeado 97 ya vamos a tratar de hacer full pases bombeados y pase rasos con él así que pues bueno justamente acá está uy no se lo dieron ahí está ahí está su pase raso uy está un poco el ágil partido bueno ahí está le damos la caga la cago tan 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 está un poco el ágil partido muchachos pues bueno me salvo ahí neto pero neto le va a pasar a aranji y ahí está ahí está muy bien muy bien buen pase perfecto lo hace los pases vámonos con zahá zahá le pasa al bicho bichito ay no mucho muy pegado pues bueno por parte ahora su pase raso está muy pero muy bueno preciso ya pues bueno espero que le haga lo haga bien el partido y tenga ahí oportunidades con ustedes a ver su pase bombeado uy que buen pase bombeado bien bien vamos bicho buen pase bombeado cambio de de orientación así que muy buen pase bombeado a ver vámonos de nuevo uy muy bueno muy pero muy bueno me gusta me gusta bien bien me gusta todo lo pase bombeado de Berratti exacto exacto o sea no hay palabras para describir este su su pase bombeado a ver vamos ahí está Valverde le pasamos uy a ver vámonos vámonos se va con Messi y Akanji Akanji pendejo bien bien no seas mamán wey uy uy casi ahí es donde tiene ahí como ves esa es la desventaja de Berratti que no hay cuerpo no hay para que defienda lo único que le defiende son los pases bombeados que son precisos pero como va a ser preciso cuando tú le pases con un pase impresionante no un pase bombeado impresionante ahí es donde van a ser precisos si tú ves acá ahí no va a ser preciso no tan preciso no uy que buen pase de Advíncula que buen pase la magia de Advíncula lo que tienes que hacer es darle un buen pase bombeado sorprendente o espectacular creo que es pasa que es color morado la la barrita no a ver vamos ahí ahí está y ahí está color moradito pues bueno se termina el primer tiempo estamos intentando los pases bombeados más que nada como se les llama ¿no? pelotazos pues bueno muchachos vámonos al segundo tiempo vámonos al segundo tiempo así como está la plantilla para seguir viendo cómo está cómo lo está yendo no olviden suscribirse al canal agradezco a todas las personas que están suscritas gracias de todo corazón a las que están ahí ya ahí está el pase uy qué buena qué buen pase raso preciso qué buen pase raso preciso ahí está Berratti Berratti advinculando le dio un buen pase a Kangi bien se la jugó a Kangi se la pasamos bien se la pasamos bien no se la pasó bien ahí es donde a Berratti le falta qué es pues en la defensa si es un MC de un MC bien miren miren cómo le está dando vamos a pasarle a Berratti Berratti un cambio de ritmo bien papá bien bien me gusta su pases bombeados y pases rasos de Berratti es lo que no sabes de Berratti que da unos buenos pases bombeados y rasos pues bueno ya te estoy dejando la info ya depende de ti si juntas tu dinerito para un Berratti porque Berratti es muy bueno ya pues bueno deja tu like o deja al jugador que tú quieres que yo le haga su review y lo hacemos le sacamos el máximo el máximo jugo bueno vamos a ver uy dale dale vámonos con un pase bombeadito por el bicho bien por el bicho o sea el pase está el pase está hecho lo que pasa es que ya es depende del delantero ahí el bicho no es tan bueno ahí o sea ay no mames su carta en sí no es tan buena lo otro también es la resistencia si te das cuenta vamos bicho uy buen tiro bicho bueno uy que la robaste que la robaste vamos con pezela nada no no mames no me va a hacer nada bien vámonos con barrati barrati hazle el cambio bien papá bien dele no soy pendejo vámonos con zaha 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 ya te ya te llevaste seas pendejo wey ya se había llevado a bandai bueno 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 gentita ya a ver vamos a tratar de empatar ya a ver vámonos le pasamos a berrati berrati le pasa uy muy lento eres huevón muy lento muy lento vamos con pezela bien pezela no la dejes wey no mames mi defensa vale madre si vieron mi defensa mi defensa valió madre poco hasta poco mete gol y lo celebra pendejo bueno bueno muchachos a ver lo que importa creo que ahora ahora para mi no es el resultado sino enseñarles que que el pase bombeado de berrati es muy pero muy bueno no así que ya depende de ustedes si lo quieren o no lo quieren tiene sus pros y sus contras no así que mi defensa vale verga wey jeje mi defensa no hay nadie conocido en mi defensa berrati está sacando la lengua pero al menos que se haga un gol bueno gente nos ganaron no o sea la defensa está hasta el queso pero bueno los pases de berrati son muy buenos espero que les guste el review y pues nada nos vemos en otro video conmigo conmigo